El México de las fosas clandestinas, la Fiscalía General del Estado de Colima confirmó que fueron encontrados 69 cuerpos en 49 fosas clandestinas en un predio de la comunidad de Santa Rosa, municipio de Tecomán. Las autoridades estatales anunciaron que ya iniciaron los trabajos de identificación de los restos humanos para dar aviso a los familiares. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.